Hola, princesita Toda, la ministra del interior, al general Olivares para pedirle explicaciones a su oficina tras el brutal asesinato de una nueva policía chilena, de una carabinera de dos balazos en la cabeza esta madrugada. Ya la llamaste, Carolina Toda, a los carabineros para decirles, para seguirlos debilitando, para seguirlos dejando maniatados, para seguir justificando lo injustificable y para decir que vas a hacer algo cuando todo Chile sabe que este narco gobierno no va a hacer absolutamente nada. Impactante, ¿verdad? Increíble. Falta que le pongan alfombras rojas a los narcos para que hagan sus funerales. El desbande es total. Al único que tiene huevos y se ha preocupado de intentar hacer algo como es el alcalde de la Florida, le declararon la guerra política y todo. Y además tienen el tupé, tienen la cara, la hipocresía de poner en sus redes sociales nuestras condolencias. Vamos a salir, ¿para qué hablar el subnormal que gobierna con toda la fuerza del Estado va a perseguir a los asesinos, de la nueva mártir de carabineros y todo? Pero si ustedes creen que somos hueones, ustedes creen que no tenemos memoria, ustedes creen que somos, ¿qué? Si los subnormales son otros. O ustedes creen que se nos olvida todo lo que cantaban, incluso las sororas, las femeninas, algunas integrantes del gobierno del Meluso durante el estellido social, gritaban en las calles de Santiago, antes Mará, y no lo digo para que no me dajen la cuenta, que Paca se les olvidó lo que cantaban y ahora salen rasgando vestidura y con cara de triste en sus redes sociales. Hipócrita. Tienen a Chile bajo un narco gobierno y yo solamente le digo a los ciudadanos chilenos, resistamos y aguantamos y aguantemos como sea este desbande y este desborde total. Con un lápiz y con un papel vamos a hacer que estos hueones nunca más, no solamente no gobiernen, sino que ni siquiera hablen. Chau.